Muy bien, mira aquí. Estás a punto de descubrir qué hay debajo de la superficie de cada planeta del Sistema Solar. Sube a tu nave espacial equipada con el taladro más grande que puedas imaginar y ¡vámonos! Empiezas con Mercurio. Es el planeta más cercano al Sol. A primera vista, el lugar se parece a nuestra Luna, pero después de aterrizar, comprendes que es una ilusión. Alrededor de tu nave espacial hay cráteres dejados por meteoritos. La superficie del planeta está llena de enormes colinas empinadas. Algunas de ellas tienen 3 kilómetros de altura y se extienden por cientos de kilómetros. Empiezas a perforar e inmediatamente comprendes qué va a ser difícil. Mercurio es el segundo planeta más denso del Sistema Solar, solo superado por la Tierra. La capa exterior del planeta está formada por 400 kilómetros de corteza sólida o manto rocoso. Después de atravesarlo, ves el núcleo metálico de Mercurio. Ocupa casi el 85% del volumen del planeta y contiene más hierro que cualquier otro planeta que conozcamos. Ya no es necesario perforar. El núcleo exterior es líquido, pero una vez que llegues al núcleo interior sólido, tendrás que volver a activar ese taladro. El próximo planeta que vas a explorar es Venus. Es el planeta más caliente del Sistema Solar. Las temperaturas medias ahí son lo suficientemente altas como para derretir el plomo. La presión sobre el planeta es 90 veces mayor que sobre la Tierra. Tu nave espacial viaja a través de espesas nubes de ácido sulfúrico. La superficie de Venus es de color marrón rojizo y extremadamente seca. Aterrizas en medio de una llanura plana y lisa. Llanuras como esta cubren dos tercios de la superficie del planeta. Bueno, ponte manos a la obra. El taladro empieza a moverse a través de la corteza. Se compone principalmente de basalto y tiene casi 20 kilómetros de ancho. La siguiente capa es un manto rocoso fundido. Después de un tiempo tienes la sensación de que nunca terminará. No es de extrañar. Tiene 1.900 kilómetros de espesor. Finalmente llegas al núcleo de hierro metálico del planeta. Es enorme, dos veces más ancho que el manto. ¿Ves esa esfera azul ligeramente a la izquierda? Es la Tierra. ¿Qué tal si la omites por un momento y regresas más tarde? En este momento, Marte suena mucho más emocionante. ¡Oh, el lugar está helado! La temperatura es de menos 60 grados centígrados. El planeta se ve rojizo y tan pronto como das tu primer paso en su superficie queda claro por qué. El suelo está cubierto de polvo de color oxidado. Sus finas partículas también flotan en el aire a tu alrededor. En la mayoría de los lugares esa capa de polvo tiene un espesor de 2 metros. Empiezas a perforar la fina corteza del planeta. Está formada por roca basáltica volcánica. Muy pronto llegas al manto. Está compuesto de oxígeno, silicatos y otros minerales. Algo así como una pasta de dientes blanda y rocosa. El manto del planeta rojo es mucho más delgado que el de la Tierra. Tiene un grosor de 1,770 kilómetros como máximo. Sientes que el taladro comienza a moverse de una manera un poco diferente. ¡Ah, debe ser el núcleo! Está hecho principalmente de hierro, níquel y azufre. Y tiene de 1,450 a 1,900 kilómetros de ancho. Y a diferencia del núcleo de la Tierra, no se mueve. Es hora de visitar el planeta más grande del sistema solar, Júpiter. Casi 1,300 tierras podrían caber en esta enorme cosa. También es alarmantemente caliente, alrededor de 24,000 grados centígrados en el núcleo. Pero no puedes aterrizar en Júpiter porque no tiene ninguna superficie sólida. El planeta es un gigante gaseoso. La palabra clave aquí es gas. Tu taladro tampoco sirve de nada, al menos al principio. Mientras desciendes, observas el paso de espesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas. Gracias a ellas, el planeta luce colorido y bellamente rayado. Sigues profundizando hacia el centro del planeta. Su atmósfera está formada por hidrógeno y helio. Pronto ves que el hidrógeno se vuelve líquido bajo la inmensa presión atmosférica. Y más cerca del núcleo de este líquido se convierte en una mezcla de hidrógeno metálico y helio. Llegas a algo que parece un núcleo, pero incluso con la ayuda de tu equipo, no puedes averiguar si es una bola de líquido fundido o una roca sólida de 14 a 18 veces la masa de la Tierra. Quizás algún día los astrónomos te ayuden a responder esta pregunta. El próximo planeta resulta ser excepcionalmente ventoso. Como yo, los vientos de Saturno viajan a más de 1770 kilómetros por hora en el ecuador. Desde arriba parece que el gigante gaseoso tiene una superficie sólida de color marrón amarillento. Atraviesas varias capas diferentes de nubes y de repente te das cuenta de que no puedes aterrizar tu nave espacial aquí tampoco. Saturno es el planeta menos denso del sistema solar. Tiene solo un octavo de la densidad promedio de la Tierra. Si encontraras un charco de agua lo suficientemente grande como para poner en el planeta anillado, el gigante gaseoso flotaría. Si siguieras bajando probablemente encontrarías el núcleo de Saturno. Es posible que sea rocoso, rodeado de hidrógeno y hielo. Ah, te estás acercando al gigante de hielo urano, lo que significa que habrá una superficie sobre la que aterrizar. ¿O no? El planeta no es sólido. Vuelas a través de la atmósfera superior y te hundes en el centro líquido helado. El hielo que constituye el 80% de la masa del planeta es en realidad un fluido denso y caliente. Consiste en agua, hielo de amoníaco y metano. Esta parte del planeta a veces se llama océano de agua y amoníaco. Este hielo rodea un núcleo rocoso sólido. Ahí es donde finalmente puedes usar tu taladro. El núcleo es pequeño, la mitad de la masa de la Tierra. Comparado con otros planetas, también es bastante frío, de apenas 5.000 grados centígrados. Estás llegando al punto más lejano de tu viaje. Neptuno es 4 veces el tamaño de la Tierra, pero 17 veces más pesado. La superficie azulada que ves cuando te acercas es una capa de nubes permanentes y remolinos de gas. Debajo de esta superficie hay un gran manto líquido y al rojo vivo. El manto es rico en metano, amoníaco y agua y equivale a 15 masas terrestres. Por fin tienes algo que perforar. El núcleo del planeta es sólido. Se compone principalmente de hierro y otros metales. Sigues perforando hasta que estás a una profundidad de 7.200 kilómetros. Los astrónomos están casi seguros de que ahí es donde se puede encontrar una capa de diamantes. Así es, ahí llueven cristales de diamantes. ¡Es hora de volver a casa! La gente ha perforado agujeros bastante profundos aquí, pero nunca fueron lo suficientemente profundos como para atravesar la corteza. Después de que los taladros recorrieron un tercio del camino, la temperatura alcanzó los 180 grados centígrados, y el equipo ya no podía funcionar. Pero tu taladro es mucho más fuerte que eso, así que te mueves fácilmente a través de la corteza. Ocupa solo el 1% del volumen de la tierra y se divide en placas tectónicas. Dejan escapar el calor del interior de la tierra. Llegas al manto. Esta capa tiene aproximadamente 3.000 kilómetros de espesor y ocupa casi el 84% del volumen del planeta. Está formada por rocas de silicato ricas en hierro y magnesio. Ya no es necesario perforar. El núcleo exterior de 2.400 kilómetros de espesor es líquido. Consiste en hierro y níquel, pero la presión no es lo suficientemente alta como para que sea sólido. Pasa ese límite entre el núcleo externo y el interno. Es todo un desafío. La temperatura es de 6.000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del sol, y la presión es 3,3 millones de veces la presión atmosférica al nivel del mar. El núcleo interior es una bola sólida hecha de hierro y níquel. Su radio es de 1.200 kilómetros. Eso es el 20% del radio de la tierra y el 80% del de la luna. Los científicos saben lo que sucede bajo la corteza de los planetas que están a millones y miles de millones de kilómetros de nosotros. Y ni siquiera necesitan ir ahí, perforar su superficie y mirar adentro. Combinan información sobre la densidad del planeta, el campo magnético, las cadenas montañosas, el calor y la actividad sísmica para hacer sus suposiciones inteligentes. Por ejemplo, el camino magnético de la tierra nos protege a nosotros y a la atmósfera de las erupciones y los vientos solares. Los científicos creen que existe gracias a un núcleo de hierro caliente dentro del planeta. Gira y genera una protección invisible, como una enorme dínamo ardiente. Y este campo magnético es mucho más fuerte que el de Marte. Probablemente significa que algo le sucedió al núcleo del planeta rojo. Quizás se enfrió y se apagó un poco. O quizás no había ningún campo magnético para empezar. Hay muchos volcanes activos en la superficie de la tierra. Así es como los científicos pueden concluir que debe haber una corteza relativamente delgada y el manto debe estar hecho de magma líquido. Pero los volcanes marcianos ya no están activos. Una vez pudo haber habido un manto de líquido caliente debajo de la corteza del planeta. Pero después de que se formaron los volcanes, algo salió mal. El interior probablemente se enfrió o las costras se volvieron más gruesas por algún motivo. Sea lo que sea, logró evitar que el magma llegara a la superficie. Y luego, también hay actividad sísmica. Si ocurren muchos terremotos en la Tierra, o Marte, o Venus, significa que muchas cosas están sucediendo bajo la superficie. Si hablamos de la Tierra, son movimientos de las placas tectónicas. La mayoría de los terremotos ocurren a lo largo de sus bordes. Si hay poca actividad sísmica en el planeta, es posible que no tenga placas tectónicas, así que su interior está en calma. Los investigadores también prestan atención a cuánto tiempo tarda una onda sísmica en atravesar un planeta o cómo hace eco en el interior. Puede ser útil obtener más información sobre la densidad de la corteza, de qué está hecho el manto, etc. Pero los científicos deben tener mucho cuidado con las causas de estos terremotos. A veces pueden ocurrir después de que los meteoritos golpeen el planeta, y no tienen ninguna conexión con los procesos que ocurren debajo de la superficie. Por supuesto que estos dos últimos métodos solo funcionarán con planetas rocosos, principalmente porque los gigantes gaseosos no tienen volcanes ni actividad sísmica. Vaya, toda esta charla sobre costras finas y costras gruesas me está dando hambre. Oye, ¿te apetece una pizza? El calor del sol está bajo nuestros pies. Los científicos han descubierto que el núcleo de la Tierra está tan caliente como la superficie del sol, unos 6.000 grados. Una de las razones por la que está tan increíblemente caliente ahí abajo es porque la Tierra sigue desprendiendo el calor de cuando se formó hace miles de millones de años. Además, según una teoría, cuando un objeto tan grande como Marte chocó con la joven Tierra, no solo dio como resultado la formación de la Luna, sino que también fundió la superficie del planeta. Es probable que gran parte de ese calor extra siga almacenado en el interior del núcleo. Pero no hay que preocuparse. Nos resulta más difícil acceder al núcleo del planeta, que es hundear la superficie de Plutón. De hecho, lo más probable es que nunca desarrollemos una tecnología que pueda llegar físicamente hasta el núcleo. En la Luna no hay aire. Pero entonces, ¿cómo puede ocurrir allí la oxidación? Los científicos han descubierto la presencia de hematita en la Luna, y ese es un tipo de óxido. Un instrumento especial de investigación de la NASA examinó la luz reflejada en su superficie. Resultó que la composición de los polos del satélite era muy diferente a la del resto. La superficie de la Luna está salpicada de rocas ricas en hierro. Pero sin oxígeno ni agua líquida, el óxido no puede aparecer. Los vientos solares contribuyen al misterio. Bombardean la Luna con hidrógeno. Y el hidrógeno hace mucho más difícil la formación de hematitas. Aunque la Luna no tiene atmósfera, todavía tiene algunos rastros de oxígeno. Su fuente es la atmósfera superior de nuestro planeta. La Tierra también protege a la Luna de casi el 100% de los vientos solares. Aunque no todo el tiempo. Y aunque nuestro satélite natural está totalmente seco, podría haber hielo en los cráteres que se encuentran donde no da el Sol. Un día en Urano dura 17 horas, 14 minutos y 24 segundos. Pero capta esto. El planeta tiene una inclinación de unos 98 grados y eso hace que una estación en el gigante gaseoso dure 21 años terrestres. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. En los próximos 30 a 50 millones de años, las fuerzas gravitacionales de Marte desgarrarán a Phobos y probablemente se formará un anillo alrededor del planeta. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. En el centro hay un núcleo que ocupa el 15% de su volumen. Consta de dos partes, el núcleo externo y el interno. El núcleo interno es una bola sólida hecha de hierro y níquel. Su radio es de 1.200 kilómetros, lo que supone el 20% de todo el radio de la Tierra y el 80% del radio de la Luna. El núcleo exterior de 2.400 kilómetros de espesor es líquido. También se compone de hierro y níquel, pero no está bajo la suficiente presión como para ser sólido. Marte alberga el mayor volcán del sistema solar. Aunque hoy en día todo parece estar en calma en el planeta rojo, en el pasado algún tipo de fuerza hizo que se formaran y entraran en erupción volcanes enormes. Uno de estos volcanes es el Monte Olimpo. Tiene 26 kilómetros de altura, lo que equivale a tres montes Everest, y 600 kilómetros de ancho, lo que lo hace del tamaño de Arizona. El volcán alcanzó un tamaño tan gigantesco debido a la débil gravedad de Marte y a la falta de movimiento de placas tectónicas. La gravedad no es la misma en todas partes. Las rocas, los metales y otros minerales y sustancias que componen nuestro planeta están más compactados en el suelo en algunos lugares que en otros. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La gravedad varía ligeramente según el lugar en el que te encuentres. Uno pesa un 0,5% menos de pie en el Ecuador que en los polos. En la mayoría de los casos, se trata de una diferencia de menos de medio kilogramo. La altura a la que te encuentres también influye, así que si estuvieras en la cima del Monte Everest, también pesarías ligeramente menos. Solo no mires hacia abajo. El ser vivo más resistente de la Tierra es tan pequeño que no puedes verlo. Los osos de agua, también conocidos como tardígrados, son unas simpáticas criaturas con ocho patas y cabeza aplastada que miden menos de medio milímetro. A pesar de su tamaño microscópico, pueden sobrevivir en cualquier lugar. Prefieren los trozos de musgo húmedo o el fondo de un lago, pero no se quejan si se los coloca en un lugar muy incómodo. Pueden soportar un frío extremo y un calor increíble y sobrevivir tanto a la enorme presión como a la alta radiación. En una ocasión, algunos ositos lograron sobrevivir sin protección en el espacio exterior por 10 días sin ningún problema. Eso sí que es duro. Para hacer frente a todo esto, se enrollan formando una bola e hibernan, lo que reduce su necesidad de oxígeno y alimento. La gravedad de la Luna equivale al 17% de la terrestre. Si en nuestro planeta pesas 90 kilogramos, en la Luna tu peso se reduciría a apenas 15 kilogramos. También podrías llevar cosas 6 veces más pesadas que las que puedes cargar en la Tierra. Además, aunque caminar por la superficie lunar es fácil, también es más peligroso. Tus pies, dentro de un pesado traje espacial, se hundirían en el suelo lunar hasta 15 centímetros de profundidad. Pero imaginemos que decides saltar en lugar de hacer las tediosas caminatas. En ese caso, probablemente perderías el control de tus saltos en poco tiempo. Además, la superficie de la Luna está plagada de cráteres profundos. Sería una hazaña difícil evitarlos todos. Puedes ver eclipses solares porque aunque la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, también está 400 veces más cerca de la Tierra, así que es perfectamente capaz de tapar la estrella y oscurecerla. Pero dentro de 50 millones de años, yo ya no estaré en ese entonces, la Luna no podrá bloquear al Sol por completo debido a que la órbita del satélite cambia lentamente. Un traje espacial completo de la NASA cuesta unos increíbles 12 millones de dólares. Sí, puedo creerlo. El 70% de esta cuantiosa suma corresponde al módulo de control y a la mochila. En el centro mismo de Urano hay un núcleo rocoso, pequeño, apenas la mitad de la masa de la Tierra. En comparación con otros planetas, el núcleo de Urano es bastante frío, 5.000 grados. Un manto de hielo rodea el núcleo sólido y es la mayor parte del planeta, cerca del 80%. Además, no es el hielo en el que se podría pensar. Es un fluido denso y caliente compuesto por agua, hielo de amoníaco y metano, considerado a veces un océano de agua y amoníaco. La atmósfera de Urano está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, pero tiene un color verde a su lado debido al gas metano que absorbe la luz roja. El océano de Júpiter es más grande que cualquier otro del sistema solar, pero a diferencia de los océanos de la Tierra, no está hecho de agua, sino de hidrógeno metálico. Su profundidad es de unos alucinantes 40.000 kilómetros, lo que equivale a la distancia que hay alrededor de la Tierra. Venus es un campeón en cuanto a volcanes. El planeta tiene unos 1.600 volcanes importantes, pero no se sabe si alguno de ellos está en actividad. Hay un agujero negro supermasivo a 250 millones de años luz de nosotros. Su zumbido es el más profundo que se ha detectado en cualquier objeto del universo. Es 57 octavas más bajo que el 2 central de tu piano. Eso es mil billones de veces más profundo de lo que podemos oír. Mercurio tiene unos cuantos miles de millones de años. En el 2016, los científicos descubrieron algunas anomalías en la superficie del planeta que mostraban que se estaba reduciendo. Luego de investigar, descubrieron que Mercurio no había terminado de enfriarse. Hay planetas que no están ligados a ninguna órbita estelar y vagan sin rumbo por el espacio exterior. Entre los objetos espaciales de aspecto más espectacular están los púlsares, que son un tipo de estrella de neutrones. Expulsan parte de su material casi a la velocidad de la luz. Los púlsares normales giran a una velocidad razonable de entre una décima y sesenta veces por segundo. Pero los púlsares de milisegundos pueden girar a una impresionante velocidad de 700 veces por segundo, que es demasiado rápido para lo que puede procesar el ojo humano. Al girar, emiten un haz de radiación desde su eje que se parece a la luz de un faro. Los astrónomos pueden notar los púlsares cuando están orientados hacia la Tierra, ya que parece una luz que brilla sobre nuestro planeta. Cuando la luz brilla en otro lugar, el pulsar no puede verse. Nuestro Sol es increíblemente gigante. ¿Quieres una prueba? El 99,86% de toda la masa del Sistema Solar es la masa del Sol, en concreto el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14% restante es la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. Los anillos de Saturno son muy finos en comparación con su tamaño. Si tuviéramos un modelo a escala del planeta de un metro de ancho, los anillos serían 10.000 veces más finos que una hoja de afeitar. Aunque Venus es el planeta más caliente de nuestro Sistema Solar, tiene nieve, pero no la que uno espera. Nieva metales y llueve ácido. No es un buen lugar para ir de vacaciones. Entre todos los planetas del Sistema Solar, nuestra Tierra es especial, ya que es el único que ha desarrollado vida. Pero ¿y si nos saliera un competidor? ¿Y si una segunda Tierra apareciera de la nada? Entonces habría dos escenarios distintos. El primero es la destrucción de ambos planetas. El segundo tiene un final inesperado, pero bastante lógico. Pero empecemos por el escenario catastrófico. La segunda Tierra con las mismas condiciones solo podría existir si recibiera absolutamente la misma cantidad de luz solar que nuestro planeta. La órbita que sigue a la Tierra es perfecta para recibir la cantidad necesaria de calor solar. Si estuviéramos un poco más lejos, toda la superficie de nuestro planeta se parecería a la Antártida. Y si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, todos viviríamos en un enorme desierto habitado por muy pocos seres vivos. Así que, para que la segunda Tierra fuera idéntica a la nuestra, tendría que seguir la órbita de nuestro planeta. Dos objetos masivos pueden existir cerca el uno del otro. La unión de la Tierra y la Luna es un gran ejemplo. Pero si el segundo objeto fuera tan pesado y enorme como nuestro planeta, no habría espacio suficiente para los dos. La gravedad de dos Tierras sería un gran problema. Los dos mundos colisionarían porque serían atraídos el uno hacia el otro. Este proceso duraría cientos de millones de años y al final, los dos planetas se transformarían en un mundo gigante. Y sus restos volarían alrededor del planeta recién formado asemejándose a los anillos que rodean a Saturno. O uno de los planetas empujaría al otro fuera de su órbita. En este caso, una de las Tierras se lanzaría hacia el Sol y ardería como un cerillo en su atmósfera. También es importante recordar que la Tierra se mueve a una velocidad de 105.000 kilómetros por hora en todo momento. Esto es más de 80 veces más rápido que la velocidad del sonido. Y ahora imagina dos enormes planetas que vuelan el uno hacia el otro a tal velocidad. Ni siquiera un organismo microscópico que viviera en la boca de un volcán tendría la posibilidad de sobrevivir a la colisión de dos Tierras. Incluso la Tierra sería despedazada por una onda expansiva. Pero imaginemos que la gemela de nuestro planeta sigue otra órbita, en algún lugar entre Marte y la Tierra. Incluso en esta situación la vida de la gente cambiaría para siempre. Por cierto, la teoría de que la Tierra podría tener una gemela apareció hace siglos. Los científicos del pasado creían que el segundo planeta podría estar escondido en el lado opuesto del Sol. Gracias a las modernas tecnologías de la astronomía, sabemos que esta teoría no es cierta. De lo contrario, nuestros telescopios y otros equipos ya habrían captado algunas señales de este planeta. Los científicos estudian objetos espaciales a miles de años luz de nosotros, así que sin duda se darían cuenta de la existencia de otro mundo en el vecindario. Pero bueno, imaginemos que la Segunda Tierra existe y que la hemos descubierto recientemente. Todo el campo de la astronomía y la astrofísica recibirá inmediatamente cientos de miles de millones de dólares en financiación. El estudio de la gemela de la Tierra se convertirá en un objetivo prioritario para la gente. Los expertos plantearán cientos de hipótesis sobre el aspecto de la Segunda Tierra y lo que ocurre en ella. El planeta está casi a la misma distancia del Sol que nosotros. Esto significa que el clima debe ser el mismo ahí. Pronto los científicos descubren que el doble de la Tierra tiene agua líquida y continentes, pero no son como los nuestros. Sus formas y ubicación son diferentes. Lo más probable es que ahí también haya vida. Pero, ¿cuál es su origen? Existe la hipótesis de que la vida en nuestro planeta apareció gracias a los aminoácidos traídos por un meteorito. Es muy probable que lo mismo haya ocurrido en otro mundo. Lo más probable es que la vida haya surgido ahí de una manera completamente distinta. Tal vez los peces no salieron del agua en ese planeta, y las primeras criaturas inteligentes desaparecieron en el océano. Podrían ser anfibios con escamas y aletas, o monstruos parecidos a pulpos con enormes tentáculos. Los peces de la Segunda Tierra podrían haber salido del agua y tener extremidades. Pero, ¿y si no les gustara caminar por el suelo? Entonces, este mundo podría estar habitado por aves inteligentes, o la vida podría haberse originado en las profundidades del suelo. Entonces, la evolución crearía topos humanoides o gusanos muy desarrollados. Para averiguarlo con seguridad, los científicos envían un rover ahí. Una misión similar a Marte fue un éxito, así que no debería haber problemas con esta. La gente en la Tierra está esperando. ¿Qué encontrará el rover en el otro lado? La nave tardará varios años en llegar. Extrañamente, dos días después del lanzamiento regresa, pero esta no es nuestra sonda espacial. Durante todo este tiempo, los habitantes de la Segunda Tierra también han estado observando nuestro planeta. En un momento dado, también enviaron una sonda. Está hecha de los mismos materiales que la nuestra. Tiene una cámara y un dispositivo de grabación, pero la gente está preocupada porque el rover se parece a una araña mecánica. ¿Puede ser que en ese mundo vivan tarántulas gigantes? Los científicos entienden que necesitamos comunicarnos. Enviamos a nuestros huéspedes una señal de radio con información sobre nuestra civilización. Ellos captan este mensaje y envían el suyo. Contiene extraños símbolos que se parecen a arañazos. Los lingüistas de todo el mundo intentan descifrarlo. Mientras tanto, los astrónomos envían a los invitados una grabación del habla humana. Unos días después, nuestros satélites captan un mensaje de nuestros vecinos del espacio con voces. Los científicos están a punto de reproducir la grabación. El mundo entero escucha conteniendo el aliento. Es un gruñido. Un gruñido terrible y absolutamente incomprensible. Tiene pausas y un ritmo inusual, pero no se parece en nada al habla humana. Todo el planeta entra en pánico. Todos los países se están preparando para una invasión. Lo más importante ahora es construir escudos para proteger el planeta. Nadie puede desencriptar los mensajes. Es posible que nuestros vecinos tampoco puedan entendernos. La gente hace un último intento de establecer algún contacto. Enviamos un video para explicar a nuestros invitados con la ayuda de gestos y signos, que solo queremos paz y colaboración. La respuesta no se hace esperar. Nuestro satélite recibe su archivo de video. Los científicos reproducen la grabación. Es impactante. Vemos dinosaurios con trajes robóticos. La vida en la Segunda Tierra se ha desarrollado de la misma manera que en nuestro planeta. Pero el infame meteorito colosal no cayó ahí. A lo largo de millones de años de evolución, los dinosaurios se volvieron conscientes. En el video gruñen y señalan con sus garras la imagen de nuestra Tierra. Luego empiezan a gruñir aún más fuerte y… ¿Es una risa? La grabación termina. La gente considera esto como el anuncio de una invasión. Han pasado varios años. Durante este tiempo, los científicos han intercambiado mensajes con los dinosaurios varias veces. Y parece que empezamos a entenderlos. Resulta que los reptiles también quieren la paz. Dicen que su planeta estuvo una vez habitado por humanoides similares a los humanos, pero una inundación masiva los eliminó. Los dinosaurios lograron sobrevivir y evolucionar hasta convertirse en seres inteligentes. Pasarán muchos años antes de que la gente ponga un pie en su planeta. Y cuando esto ocurra, la humanidad se sentirá aliviada al darse cuenta de que no estamos solos. Pero, ¿y si no hubiera vida inteligente en la Segunda Tierra? ¿La gente también sería feliz? Sabríamos que siempre tendríamos otro hogar. O comenzaríamos a extraer sus recursos para reponer los nuestros. En cualquier caso, nuestras vidas no cambiarían inmediatamente porque esa tierra estaría demasiado lejos de nuestro planeta. Pasarían decenas de generaciones antes de que la gente empezara a asentarse en la Segunda Tierra. Nuestro planeta natal iría perdiendo cada vez más recursos, así que todo el mundo querría trasladarse a un nuevo mundo. Al principio, solo los más ricos podrían hacerlo, pero con el tiempo los viajes espaciales serían más baratos. La gente probablemente invertiría mucho dinero para construir un paraíso en la Segunda Tierra. Si esto ocurriera, visitaríamos este mundo durante nuestras vacaciones para respirar aire fresco y disfrutar de la naturaleza. En cualquier caso, la población humana crecería. Esto significa que, tarde o temprano, la Segunda Tierra estaría tan cargada como la primera. Y entonces la gente empezaría a buscar un nuevo hogar entre las estrellas. Por cierto, si existe alguna vida en un planeta similar al nuestro, es probable que se parezca a... pulpos. Incluso existe la teoría de que los pulpos llegaron a la Tierra desde algún otro mundo. Cualquier animal tiene varias etapas evolutivas de desarrollo. Por ejemplo, los elefantes y los mamuts descendieron de un ancestro común hace 5 a 6 millones de años. Si miramos más allá, casi todos los mamíferos evolucionaron a partir de un ancestro que compartían con los reptiles. Cada especie ha ido cambiando a lo largo de millones de años. Pero los pulpos, ¿no? Aparecieron de repente en un árbol genealógico. Desde el punto de vista de la evolución, los calamares tendrían que evolucionar hasta convertirse en pulpos dentro de millones de años. Pero mira, ya están aquí. Además, los pulpos son increíblemente inteligentes. Su código genético es mucho más diverso que el humano. Puede que sean visitantes de otro planeta similar al nuestro, pero por supuesto, eso es solo una hipótesis.